En este divertido video disfrutarás de Zenón si él fuera un verdadero actor de cine. ¿Qué? ¡Oh, my God! Khan can't stop this on his own. He won't be alone. We just have to work together. Now I have seen everything. Zenón se encuentra en la granja en invierno con sus amigos Owen y Maisie. Luke ha tenido un bebé, es imposible. Eh, quieta. Eres igualita a tu madre. Tranquilo, seguro es algún lobo que aúllalo lejos. Bázalo por seguro, la voy a recuperar. Se lo prometiste a un dinosaurio. Sí, ¿por qué? No, no, no. Hehehehahahaha NONONONONONO